Sin los pibos del sol, iba sin un sentido Iba poniéndome, iba volando sobre el mar Con alas rotas ¡Eh! ¡Vaña morazas y este bien vivirá en mi vida! ¡Vaña ser vida! ¡Ahí a vos que te vienes, mi sol es mi padre ya! ¡Y apareciste en tu luz, no me vayas! ¡No me vayas! ¡Vega esta gloria de los ojos, hasta donde! ¡Vaña morazas y este bien vivirá en mi vida! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.